Padre querido, es en estos momentos en tu presencia aquí en tu templo y en nuestra casa que venimos para adorar tu nombre, para darte gloria y alabanza a ti pero también Señor para recibir las bendiciones que necesitamos como hijos y que tú nos das como Padre Acompáñanos con tu santo espíritu para entregarte este culto de adoración a ti en el nombre de Jesús. Amén Los hijos Esta mañana, casi siguiendo con el mismo aspecto, vamos a tratar de hablar un poco acerca de los hijos No es fácil no emocionarse cuando se habla de los hijos Pero Los hijos es la esperanza de los padres Debiera serlo Los hijos Son la esperanza de la iglesia Los que vienen detrás Los que seguirán Y la bendición de padres Es formarlos de tal manera que sigan con el estandarte De la redención y de la salvación Con la esperanza que tenemos como padres Queremos estar En la tierra nueva con nuestros hijos Así que Como se nos está acabando el sábado Porque a veces parece que el sábado se terminara al mediodía Ustedes saben que alguien dijo que nosotros como adventistas sufrimos del síndrome de frustración de expectativa Porque estamos apurados para que Jesús vuelve Y yo quisiera que volviera hoy Y si es posible ya Estamos apurados para que se cumplan las señales Del fin y que se termine todo Estamos apurados Estamos apurados también para que todo termine Y de una vez por todas nos encontremos con Dios Pero también estamos apurados para que termine la escuela sabática También estamos apurados para que termine el sermón Y también estamos apurados a veces para que termine el sábado Hay un dicho que De una costumbre que tenían unas tribus De indios Y de ahí salió aquel dicho ¿No? Bajar el sol a ponchazo Y a veces pareciera que el sábado se nos hace largo Y queremos bajarlo a ponchazo ¿Saben lo que hacían los indios? Se ponían frente al sol Y con los ponchos Con los ponchos De ahí salió el dicho Entonces Lo flameaban Como diciéndole que el sol se ponga rápido Querían bajar el sol a ponchazo Y tenemos que reconocer que a veces también nos pasa eso Por eso dije Que pareciera que ya se nos está por terminar el sábado Porque termina el mediodía Estamos apurados que Jesús venga Estamos apurados para que terminen todas las señales Pero también estamos apurados para que termine la escuela sabática Para que termine el sermón Para que termine el sábado Y yo no quiero pensar en la semana que viene Y cada uno piense como se lo imagine Pero creo que a veces vamos a estar apurados para que se termine el sábado también Hermanos En las escrituras hay una tremenda declaración Tremenda declaración de muerte Y esta declaración de muerte se encuentra allí en Mateo capítulo 2 versículo 13 Y yo quiero en esta mañana tener pocas palabras Porque como dije no quiero abusar de las horas del sábado Pero que en defensa de todos los niños De Belén en aquel tiempo Y del Belén de hoy En defensa de todos ellos Y esta historia comienza en la Biblia En el capítulo 2 Del libro de Mateo Quisiera tomarme unos minutos para leer todo lo que aquí está ocurriendo Pero el versículo 13 básicamente Dice allí Y partidos ellos He aquí el ángel del Señor aparece en sueño a José diciéndole Levántate y toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y estate allá hasta que yo te lo diga Porque ha de acontecer que Herodes Buscará al niño Para matarlo Herodes Buscará al niño Para matarlo Yo no sé cuántos saben Que el 28 de diciembre Es el día de la inocencia Y ese día Y ese día Se lo ha confirmado En recuerdo de aquella matanza El día del inocente El 28 de diciembre Es el día del inocente Ese día Es para recordar Aquella matanza de Herodes En los niños de Belén Los historiadores No están muy de acuerdo En cuántos niños fueron No sé si tiene importancia Algunos hablan de cientos Otros calculan que a lo mejor No han sido más de 30, 40 Una aldea chica Posiblemente sea así Pero el hecho es Que Herodes Buscó al niño Para matarlo Y mató a todos los niños De la edad de dos años Hacia abajo Para no correr el riesgo De lo que los magos Le habían dicho De que iban a ser un rey Y que entonces Su reinado Corría peligro Con este nuevo rey Pero hermanos En recuerdo De aquella matanza De Herodes En Belén De Judá Que fue un horrendo Crimen De lesa humanidad De lesa humanidad Y eso ocurrió también Para que se cumplan Dos profecías Una que figura En el libro de Oseas Cuando Dios Lo cumple con el ángel Avisándole a José Mientras dormía Porque dice Que cuando escuchó La voz del ángel Se despertó Se despertó Y el ángel Le dijo Huye rápido Levántate Con el niño Y tu esposa Y huye a Egipto Porque Herodes Buscará el niño Para matarlo Y la otra profecía Que se cumple Se cumple Del profeta Jeremías Capítulo 1 15 Aquella matanza De aquella cantidad De niños En una aldea Que era Belén Produjo Socialmente Una situación Tremenda Y Jeremías Dice Lo dice De esta manera Dice Voz fue oída En Ramá Gran lamentación Y lloro Y gemido Porque Raquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque Murieron Cuando José Es advertido Por el ángel Y huye a Egipto Capítulo 2 14 Dice que Él despertando Tomó al niño Con su madre Y se fue A Egipto ¿Saben ¿Saben cuántos kilómetros Perdón ¿Cuántos kilómetros Había desde Belén Hasta Egipto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos kilómetros Había? Pueden buscarlo En Google Pueden buscarlo En Google 690 kilómetros Era la distancia Que tenían que recorrer Y no tenían auto O por lo menos Que yo sepa En aquel En aquel tiempo No existían los autos ¿En qué se iban? En un burro En un burro 700 kilómetros A lomo de burro Aquella madre embarazada Embarazada Con un hijo Acuesta Yo no sé Cuánto habrán demorado Quise sacar Más o menos La cuenta Calculando Que podrían haber hecho 10 kilómetros Por día Porque tenían Que parar A darle De comer Al burro También A 10 kilómetros Por día Más o menos Son más de dos meses Ese viaje Hasta Egipto Y el ángel Le dijo Estate allá Hasta que yo Te lo diga Hermanos La orden Era vete ya A Egipto Porque Herodes Buscará al niño Para matarlo Y la consigna Era huir Huir Hay un dicho Que dice Que es un poco Gracioso Que soldado Que huye Sirve para otra guerra Pero huir A veces Es la consigna Huir de lugares Dudosos Huir Con los hijos De lugares Dudosos Huir de lecturas Dudosas Tan fácil es Hay que cambiar Parece que no aguanto El viaje De Belén De Belén Hasta Egipto Huir De programas De TV O direct TV Dudosos Huir De invitaciones Dudosas De películas Dudosas Y tantas Otras Cosas Que hoy Hay dudosas Miren Es tremendo Recibí Ayer Me llaman Por teléfono De un teléfono De direct TV La voz De una Señorita Con acento Centroamericano Que me estaba Tratando De De ver Los beneficios Que me podía dar Gratuitos Gratuitos Y me ofrecía Programas Por ser cliente De tantos años Yo calculo Que esto le pasa A todos Igual porque Esas invitaciones Vienen así Y me estaba Queriendo convencer De que hasta agosto Podría Tener todos esos Programas Disfrutar De ellos De programas Sexuales De sexo Explícito Sí Invitaciones De hoy Dudosas ¿No? En hogares Donde puede haber Niños Le dije Mire señorita Disculpe Pero Esta casa No es para eso Diría Diría Cuando era Chico Mi nieto Esa no me la necesito Esa No No me la necesito Hermanos La orden Del ángel Era huir Ya Había que huir El lugar Era peligroso Porque Herodes Andaba Buscando Al niño Para matar ¿Saben cuántos Herodes De estos Hay para matar Niños? Hay muchos Herodes Dice una cita De Elena G. De Juay Dice Debe ejercerse Eterna Vigilancia Para que los hijos Sean guiados Por senda De justicia Una cita Que yo se las dejé A los padres Satanás Comienza Su obra En ellos Desde su Más Tierna Infancia Y crea En ellos Deseos De los que Dios Ha prohibido Hoy el enemigo Anda en la persona De Herodes Buscando a los niños Para matarlos Y son nuestros hijos Están en juego Nuestros hijos Están en juego Los hijos De la iglesia Está en juego El futuro De ellos De las familias Y de la iglesia Quizás No podamos Huir al Egipto Pero hermanos Egipto Puede ser El tiempo De dedicación Que ellos Necesitan Para ser cuidados En el hogar Para ser cuidados En una familia Ese es el plan De Dios Ese es el plan De Dios La educación La formación Tiene que ser En el hogar A veces Creemos Que hay instituciones Que pueden educar Y formar No Lo que pueden darnos Es información Que son datos Pero la formación Tiene que ver Con los valores Con lo que la persona Como persona Tiene que llegar a ser En sus valores espirituales Como hijo Creado por Dios Y esos valores Hoy Están siendo Destruidos Por Herodes Porque de esa manera Mata a los niños Hermanos En la familia Los cultos de familia Que en muchos casos Hemos dejado Cultos de familia A la mañana Y a la noche Con los hijos La asistencia A la iglesia Este es otro tema Por eso Yo estaba contento Esta mañana Porque afuera Hacía frío Afuera estaba lloviendo Y la iglesia Estaba llena No se ve Muchas veces Porque a veces Hasta usamos Los hijos Como excusa Para no venir A la iglesia Cuidado con eso Hermanos Se hace frío Abríguenlos Bien abrigaditos Y abríguense En ustedes Y vengan a la iglesia Que no sea motivo El tiempo Para no disfrutar En la casa De los padres La invitación Que Dios hace Cada sábado Necesitamos Del hogar Fuimos creados Para vivir En familia Fuimos creados Para vivir En un hogar Y hoy Todo eso Se está destruyendo Todo eso Se está destruyendo Herodes Puede estar En los Representado Y personificado En cualquier forma Hermanos En la televisión Aún En los teléfonos Los teléfonos Hoy ya son Una computadora No es un teléfono Que uno hable Y el otro Contesta Tiene mucho Para verse En un teléfono Cuidado con los teléfonos Porque Herodes Anda buscando Para matar Los niños En las tablas La educación Y las enseñanzas Foráneas A los principios Que Dios establece Para ser enseñados En el hogar Cuando estés En tu casa Cuando te salgas De ella Cuando te sientas En las plazas Cuando te acuestes Y cuando te levantes Dice En Deuteronomio Les enseñarás Para que pongan Su confianza En Dios Y guarden Sus mandamientos Hoy se puede guardar Cualquier cosa Menos los mandamientos De Dios Herodes Anda buscando A los niños Hermanos Matrimonios Hoy Que se separan Porque no es fácil Seguir las enseñanzas Y los caminos De Dios Hoy en la sociedad Que tenemos No es fácil Matrimonios Que se separan Familias Que se deshacen Hay crisis De matrimonio Hay crisis De familia Y en todas Elias Está Herodes Matando niños El apóstol Pedro Dice que anda Como león rugiente Como león rugiente Viendo a quien De devorar Hermanos Las crisis El estado Que estamos viviendo Como cumplimiento De los últimos Tiempos ¿Recuerdan La experiencia De Lot Con Abraham? Cuando Estaban en la llanura Y se separaron Y uno tomó El llano Tomó el desierto Y el otro Miró Hacia la izquierda Y vio las ciudades A lo lejos De Sodoma Y Gomorra Que en aquel tiempo Según la historia De hoy Dice que era Un lugar precioso Donde estaba Este Sodoma Y Gomorra Era un lugar lindo Lleno de De vegetación Tenían de todo Lo que puede tener Una sociedad De nuestros días En aquellos días Y Lot Se fue acercando Hacia allá Fue atraído Hacia eso Pero no se dio cuenta Que ahí estaba Herodes Y la triste realidad Perdió a sus hijos Sus hijos Quedaron allí No pudieron ser salvados Los ángeles Pudieron apenas Salvar Salvarlos a ellos Y aún después La madre También quedó En el camino Herodes Anda buscando En las ciudades Para devorar Los niños Como iglesia Hermanos Estamos luchando Una guerra Y como En toda guerra Y como en toda guerra Hay víctimas Sufrimiento Dolor y muerte Y las mayores Víctimas Son los niños Son los más vulnerables Y sufrientes Son los niños Como iglesia Deberíamos levantar Ministerios Hermanos Ministerios De apoyo A los matrimonios Jóvenes Para que no Tomen atajos Hoy hay muchos Atajos Que se toman Para solucionar Problemas Que no son Nada más Que expresiones Egoístas Del desconocimiento De la experiencia Del hombre Con Dios Y se toman Atajos Es fácil Romper un matrimonio Es fácil Romper una familia Pero Y los hijos Y los niños Claro Herodes Anda detrás Hermanos Debiéramos levantar Este tipo De ministerio En apoyo A matrimonios Jóvenes Para que no Tomen este tipo De atajos Que no sea Confiar en los planes Que Dios nos ha dado Para poder triunfar En esta vida Y en la otra También Ministerios Que nos permitan Salvaguardar Sólidamente Las estructuras Que Dios nos ha dado Para conformar Un mundo Que sea una familia Ministerio Para los ancianos Para los huérfanos Ministerio Para las viudas Ministerio Para niños Y jóvenes Que una vez Estuvieron En la iglesia Sentados En la iglesia Y que hoy Vagan lejos De la iglesia Lejos de Dios Dolientes Y sufrientes Hoy también Hoy también Herodes Se llama droga Hoy también Herodes Se llama alcohol Hoy también Herodes Se llama cigarrillo Cualquier vicio La cuestión Es destruir Hermanos Ministerios De consuelo Ministerios De orientación Para padres Que sufren Rebeldía De sus hijos Ministerios De familia Y ministerios De hogar Para poder No solo Saber Lo que implica Un hogar Lo que implica Una familia Lo que implica Un matrimonio Hecho a la medida De las bendiciones Que Dios Lo creó El matrimonio Es una de las instituciones Junto con el sábado Creadas por Dios En el Edén Y por eso El enemigo Está tan decididamente En destruirlo Y a veces Y a veces tomamos Esos atajos Hermanos Estos niños Nuestros niños Sufrirán Y enfrentarán En duras batallas Por su fe En el tiempo En el tiempo Que viene Quizás Nosotros ya Adultos Y un poco más Quizás Zafemos Quizás Zafemos Pero nuestros niños Van a estar En el medio Del ojo De la tormenta Y si hoy No los protegemos Si hoy No hacemos Una muralla De protección Alrededor de ellos Serán víctimas De Herodes Serán víctimas De Herodes Estamos en guerra Hermanos Y en medio De una guerra Hay conflictos Y esos conflictos Traen consecuencias Eternas Hoy cuando se deshace Todo esto Las instituciones Más sagradas Hoy están Burladas Están sometidas Casi Al desprecio Hermanos Herodes Tiene muchas armas Para lograrlo Muchas armas Porque Herodes Buscará Los niños Para matarlos ¿Saben? Quisiera Me gustaría Hacer un llamado A levantar Una muralla Una muralla Para ello Para nuestros hijos Para nuestros niños Los que están Y tienen la bendición De estar en esta mañana Aquí en la iglesia Hacer un llamado A los padres Hacer un llamado A los abuelos Bendición De aquellos niños Que todavía hoy Tienen abuelos Porque son La retaguardia Para ellos En la sociedad Que vivimos Hacer un llamado A la iglesia A los dirigentes A los distintos Ministerios Que tenemos A los pastores A los adultos De la iglesia Donde están Para abrazar A los niños Saben Debiramos Darnos cuenta Que Herodes Los está buscando Y no podemos Permitir De entregárselo Tenemos que huir Como hizo José Con María Al llamado De huir Para salvar Al niño Quisiera llamar Aquí Si me permiten A todos los niños Con sus padres Aquí adelante Los niños Que han estado Esta mañana Aquí con su culto Ahora traerlos Aquí adelante Vamos a orar Por ellos Los padres Con los niños Vamos a orar Por ellos ¿Hay abuelos En esta mañana Aquí? ¿Hay abuelos? Abuelos Vengan abuelos Vengan ¿Saben qué me gustaría? Poner los niños En el medio Y nosotros Los padres Adultos Abuelos Tíos Hay tíos Hay tías Por favor Ponerlos a ellos En el medio Y rodearlos Hacer una muralla De contención De salvación Porque ellos Son el futuro Nuestros niños Hermanos La guerra Va a seguir Continuando Hasta su última Batalla Que figura En el capítulo 22 De 21 De Apocalipsis Cuando lleguemos Allí Esto no será Conquistado Sin lucha Apocalipsis 21 Es el resultado Final De la lucha De los padres De los abuelos De los adultos De los tíos Junto con Dios Para poder Contener Y salvar Los hijos Hermanos Yo quisiera pedir En esta mañana Estamos los tres Ancianos De la iglesia Pero quisiera pedir Una oración De un anciano De un padre Y de un abuelo Por la salvación Contención Y redención De nuestros hijos De nuestros niños Quizás Pablito Como anciano Puedes hacer la primera Después un padre ¿Qué padre Quiere orar Después? ¿Sí? Ahí nomás Donde estás Ahí nomás Se puede decir Donde estás No hace falta Un abuelo O abuela Abuelo O abuela Que quiera orar Por nuestros niños Dejémoslos en el medio Y rodímoslos Como cuidándolos Vamos a inclinar El rostro Entonces Y Pablo Va a empezar Con la oración Padre Santo Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Como bien decía Miguel Estamos en una lucha Señor Una lucha Donde Herodes Está en todos lados Donde Herodes Constantemente Busca devorar Nuestros niños Y es Señor Que esta lucha La queremos Pelear contigo Y sobre todo La queremos Pelear en oración Clamando Y pidiéndote Por tu gracia En nuestros niños Clamando Y pidiendo Tu Espíritu Santo En nuestros niños Señor Te pedimos Por tus ángeles Que sigan Cuidándolos Y queremos Agradecerte Por estos años Que tu has Cuidado Nuestros niños Es gracias A ti Que hoy Están con vida Están con salud Y son una bendición Para nosotros Y mi Dios Una vez más Una vez más Así como hoy Presentamos a Isam En tu presencia Así como pedimos Que tu bendiga Sus caminos Que tu bendiga Sus pasos Queremos sumarnos A que tu bendiga A nuestros hijos Que tu bendiga Sus pasos Y como predicaba Miguel Tal vez con tragedia Que tu no permitas Que ninguno De nuestros hijos Se pierda Que tu puedas Acorralarlos Con tu Espíritu Santo Y que no permitas Que ninguno De ellos Se pierda Acompaña A nuestros Padres Que están aquí A los padres A nosotros Danos sabiduría Y realmente Llénanos De tu Espíritu Santo Para educarlos En tus caminos Gracias por este Hermoso sábado Que tu nos permites Una vez más Encomendarnos a ti Entregarnos a ti Y entregarte A nuestros hijos Todo esto Lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Amén Padre y Dios nuestro Que estás en altura De los cielos Santificado Sea tu santo nombre Humildemente Estamos delante De tu presencia Pidiéndote Señor De que tu nos Des la sabiduría Necesaria Padre Santo Para poder hacer Lo correcto Delante de ti Como Padre Señor Podamos guiar A nuestros hijos A tus pies Como Padre Señor Una gran responsabilidad Que tu nos has dado Para que Como hijos Tuyos Señor Como hermanos En la fe También podamos Ayudar Y alentar A nuestros hermanos Que están Criando Niños Señor Gracias por Permanecer Y estar en tu pueblo Gracias Señor Porque podemos Confiar en ti En tus promesas En tus bendiciones Gracias Señor Porque Tenemos una guía Señor Y esa guía Señor Es tu palabra Señor Ilumina nuestras mentes Ilumina nuestras mentes Señor Para que podamos Tener en claro Cuáles son los objetivos En la vida Y no perdamos Nunca de vista Señor Aquella mirada Aquella venida De Cristo Aquella venida Señor En la cual Tu vas a venir A buscar a tus hijos A tu pueblo preparado Señor Cuídanos De aquel Que nos quiere hacer Mal Bendice a tu pueblo Bendice a los niños Todo lo dejamos En tus preciosas manos De amor En el nombre de Jesús Amén Padre de amor Que estás en los cielos Y también en este lugar Te agradecemos Señor Por estos niños Que están aquí presentes Por los pequeñitos Por los hijos Que nos viste Por los nietos Te rogamos Señor Que tú Nos ayudes Como abuelos Como padres Como maestros Como tíos Como primos Como una familia Que somos Señor Que podamos guiarlos Reprenderlos Y sacarlos Señor Del peligro Padre de amor Ayúdanos A que lo preparemos A ellos Y nosotros Para tu gran venida Te rogamos Señor Ahora también Por aquellos que se alejaron Y no están Quizás Haya muchos corazones Tristes Por eso Pero te rogamos Que tú Señor Con tu santo espíritu Los toques Tu venida Tu venida está cerca Hay muchas pruebas De ellos Señor Ayúdanos A que así sea Y que pronto Podamos encontrarnos Con aquellos amados Que no están Como Teresa Hoy Te rogamos Por todo esto Señor Por todos estos niñitos Dasnos sabiduría De lo alto Sin merecerlo Por Cristo Jesús Amén Hermanos Vamos a terminar cantando Pero quiero Todavía decir algo Disfrutemos Disfrutemos Con nuestros niños De la casa de Dios De la iglesia Ustedes como yo Sabemos muy bien Que algún día Vamos a extrañar Este lugar Que algún día Vamos a extrañar Este lugar Que no nos pase Como el pueblo De Israel Que añoraban Tocando el arpa A orillo Del río Éufrates De todo aquello Que habían perdido Por no haber seguido La orientación Que Dios Les había dado Ahora añoraban Todo aquello Y cantaban Con cánticos De consuelo Y de añoranza Hermanos Hoy Todavía tenemos La bendición De poder estar En la casa De Dios Disfrutémosla Y en familia Dios nos bendiga Vamos a terminar Cantando El himno 590 ¿Es? 590 Guía a ti Señor Y después de eso Nos vamos a ir Retirando A nuestra casa Con la bendición Que Dios nos da Bien Sí ¿No es?